En este video vamos a enseñarte cómo abrir una cuenta de Uber en Estados Unidos. Es muy fácil, así que empezamos. Vamos a la página web oficial de Uber y en el menú principal que se encuentra en la barra superior vamos a dar clic en el botón Regístrate. El tipo de cuenta, podés registrarte para conducir, para entregar pedidos, como empresa o crear una cuenta de usuario. Continuamos. Ingresamos el número de celular o la dirección de email. También podés registrarte con alguna cuenta que ya tengas o escaneando el código QR. Uber te enviará un código de seguridad de 4 dígitos a tu email. Revisa siempre la carpeta de correos no deseados porque puede quedar ahí. Luego ingresa tu número de celular. Ten en cuenta que figurará un país por defecto pero abre el menú desplegable y elige Estados Unidos como tu país. Se te enviará por SMS un nuevo código de seguridad. Vuelve a la aplicación e ingrésalo. Ahora sí, ya podrás configurar tu contraseña y acceder a tu cuenta en la aplicación. Si quieres registrarte en Uber como conductor, que es lo que la mayoría de las personas buscan, acá te dejamos la lista de requisitos mínimos para que tengas en cuenta qué es lo que debes cumplir para poder trabajar en Uber. Además, también cuál es la documentación que necesitas para poder registrarte como conductor y empezar a trabajar en esta aplicación. Si quieres registrarte como usuario de la aplicación, no necesitarás cumplir con ninguno de esos requisitos. Es diferente. Y bueno, así, de esta manera, es como puedes abrir una cuenta de Uber en Estados Unidos. Esperamos que este video les haya sido útil. Gracias. Gracias. Gracias.